Seguro que habéis oído hablar sobre los envases de alimentos de base biológica, hechos de materias primas renovables como el maíz, la caña de azúcar o la madera. Los bioplásticos a menudo se consideran como héroes ecológicos, frente al plástico convencional. No obstante, estos materiales también presentan desafíos. Los bioplásticos siguen siendo plásticos, a pesar de que se derivan de la biomasa vegetal. Origen biológico no es igual a biodegradable. El hecho de que el plástico sea de base biológica no siempre significa que también sea biodegradable o que se pueda compostar. Si el envase está etiquetado como biodegradable, pero no indica en qué condiciones, significa que necesita un entorno industrial para descomponerse. No se puede hacer compost en casa con este tipo de envase. Los plásticos biodegradables no están destinados al reciclaje, de forma que si los tira en el contenedor de plástico puede interrumpir el proceso de reciclaje. Póngalo en un contenedor de residuos, de acuerdo con las instrucciones de la empresa local de gestión de residuos. Algunas empresas marcan sus envases de origen biológico, pero solo la mitad del envase o menos tienen ese origen. Esto se conoce como greenwashing. Como puedes ver, no hay una solución milagrosa para el problema de la contaminación por plásticos. Lo mejor es usar la menor cantidad de plástico posible y reciclar correctamente todos los envases.